Muy buenos días, muchas gracias a todos por su asistencia y quiero empezar con una petición de disculpas a todos los almerienses que hoy querían haber estado con nosotros, pero hoy desarrollamos un formato reducido con la promesa de vernos muy pronto durante esta campaña electoral que se inicia en las próximas semanas en esta tierra andaluza, que dio esperanza de cambio a toda España y que no tenemos ninguna duda de que a partir del 19 de junio será una esperanza aún mayor gracias a la colaboración de todos ustedes. Quiero también dar las gracias muy especialmente no solo a los trabajadores de la Fundación por haber desarrollado este informe tan importante sobre la realidad de la inmigración en España, sino a nuestros colegas de Italia, de Holanda y de Suecia, eurodiputados en el Parlamento Europeo, que nos acompañan y que tienen mucho que decir sobre la realidad de inmigración en el resto de Europa y sobre los discursos que sus partidos han venido desarrollando. En España ha sido Vox quien hace cuatro años puso sobre la mesa el debate político la cuestión de la inmigración, con muchas dificultades, soportando la demonización prácticamente de la totalidad de los medios de comunicación, con acusaciones de xenofobia, de racismo, también la de nuestros oponentes políticos, pero lo cierto es que los españoles, primero los españoles de Andalucía y después los de otros lugares, han sentido que hablábamos de sus problemas abandonados por el resto de partidos políticos. Y nosotros no hablamos desde la rabia, nosotros no hablamos sin datos, nosotros hablamos de la realidad. Y la Fundación hoy quiere aportar realidades concretas, quiere aportar datos, quiere analizar con calma y con mesura las consecuencias de esa inmigración ilegal. Mañana, precisamente, se cumple un año de un aniversario triste, que es la invasión de una ciudad española en África, de Ceuta, por parte de miles de personas que asaltaron nuestra frontera, que pasaron por encima de nuestros guardias y de nuestros policías, y que generaron la zozobra y la inseguridad en Ceuta durante semanas. No ha parado de ocurrir eso, igual que no han parado de llegar las pateras a nuestras costas. ¿Cómo celebra Sánchez ese asalto a nuestras fronteras por parte de miles de personas en unas pocas horas? Pues lo celebra abriendo las fronteras de Ceuta y Melilla y no protegiendo nuestras fronteras. No sabemos a qué responde la apertura de la frontera con Marruecos. No sabemos a qué responde, a qué obedece el cambio de posición sobre el Sáhara, que se hizo sin conocimiento de Su Majestad el Rey, sin conocimiento del Congreso de los Diputados, sin conocimiento incluso del propio Gobierno de España, porque uno de los socios de la coalición de gobierno no conocía ese cambio y discrepaba del mismo, e incluso sin conocimiento del Partido Socialista Obrero Español, que se presentó a las elecciones con una postura claramente distinta de la que el presidente del Gobierno ha defendido. Lo que sí sabemos, una vez más, es que el Pedro Sánchez encabeza un Gobierno ilegítimo, basado y sostenido y construido sobre la mentira desde el primer minuto de su Gobierno, basado en la mentira atroz a los propios votantes socialistas sobre los pactos que iba a desarrollar durante esta legislatura, y un Gobierno que no solo ha llegado al poder de manera ilegítima, sino que ahora actúa en la ilegalidad, pisoteando los derechos y las libertades constitucionales de los españoles, como ha podido acreditar el Tribunal Constitucional, sin que eso haya supuesto una mínima reflexión en el Gobierno de España, sin que nadie haya dimitido, sin que nadie haya pedido perdón a los españoles que han sido encerrados en sus casas ilegalmente contra nuestra Constitución y nadie ha pagado por ello. La ruina provocada, los derechos y libertades pisoteados, y el Gobierno sigue en sus puestos sin devolver la palabra a los españoles. Sabemos, eso sí, también, que Pedro Sánchez es un autócrata, aunque le moleste que se le denomine de esta manera. Lo primero que hizo cuando le llamamos autócrata en el Congreso fue exigir a la presidenta del Congreso que lo retirara del diario de sesiones, dando una prueba más de que es un autócrata. Alguien que piensa que su voluntad es la ley. Alguien que piensa que puede hacer y deshacer con las instituciones del Estado a su antojo, con tal de mantenerse en el poder. Pedro Sánchez es un peligro para la seguridad nacional, es un peligro para la integridad territorial de España, porque ha pactado con los separatistas, y es un peligro para nuestras fronteras y para el bienestar de los españoles. Acaba de entregar la cabeza de la directora del Centro Nacional de Inteligencia a los separatistas, en una prueba más de hasta dónde está dispuesto a llegar, en una prueba de que las denuncias de Vox contra Pedro Sánchez se han quedado incluso cortas. Y por eso nosotros pensamos que hay que mantener una distancia infinita con este Gobierno de la mentira, de la ruina y de la traición. Y que cualquiera que pacte con este Gobierno solo está alargando las penurias de los españoles y la falta de libertades de los españoles. Cualquiera que pacte con este Gobierno se hace cómplice de este Gobierno. Y por eso, precisamente porque cada vez más españoles tienen clara esta posición, la postura de Vox se entiende con más claridad. Por eso se entiende, por ejemplo, cuando Vox dice que los enemigos del orden constitucional deben ser no solo espiados, sino ilegalizados. Y por eso exigimos al Partido Socialista una posición clara, aunque esperamos poco o nada del Partido Socialista. Al PP sí le pedimos coherencia. Al PP le decimos que si de verdad cree, como ha dicho literalmente, que no se pueden desvelar secretos de Estado a los partidos que son enemigos de la nación, que entienda que esos partidos deben ser ilegalizados y que renuncie a cualquier tipo de pacto con esos partidos. Sin embargo, acabamos de escuchar, y lo digo con gran preocupación, porque he conocido la noticia según venía hacia aquí, que el número 3 del Partido Popular y el número 2 del Partido Popular en Andalucía, el señor Bendodo, ha dicho que España es un Estado plurinacional. Es decir, que España es solo un Estado, una cáscara, pero España para ellos no es una nación. Ya había dicho el señor Feijó hace muy poco tiempo que Galicia era una nación sin Estado. Y el problema es que este tipo de declaraciones que demuestran su poca fe en la nación tienen consecuencias, porque cuando uno no cree en la nación, no defiende sus fronteras, no combate a sus enemigos, no defiende los derechos y las libertades de los españoles y acaba pactando con cualquiera para obtener el poder. Y eso es lo que nosotros queremos denunciar con toda claridad. Hoy estamos en Almería para hablar de inmigración ilegal, porque aquí está el epicentro de la inmigración ilegal en España. Y porque Vox ha hablado claro, Almería ha sido la provincia que más ha apoyado a Vox en Andalucía. Y Almería está a la cabeza de esa revuelta para expulsar a Pedro Sánchez del poder. Muchos españoles conocen la geografía costera de España y la almeriense precisamente por las noticias que cada dos por tres ven en los telediarios sobre las pateras, sobre aquellos que entran ilegalmente a España, sobre agresiones a policías o altercados. En los últimos dos años han entrado 12.000 ilegales y el 35% de los delitos cometidos en Almería han sido cometidos por inmigrantes. Y mientras todo esto pasa, el 18% de los almerienses viven en zonas que están en riesgo de exclusión social. Es decir, el doble que la media del resto de Andalucía. Y esto de lo que hoy hablamos no solo pasa aquí, pasa en otros lugares de Europa y nuestros colegas europeos podrán hablarnos de ello. Cada vez más españoles y más europeos se sienten extraños en sus barrios de toda la vida y cunde una sensación de desconcierto y de desposesión, una sensación de pérdida de control sobre sus propias vidas. Viven en la inseguridad física en muchos lugares, inseguridad física y material, porque el miedo cada vez está más presente en sus vidas. Y en las calles, con agresiones en aumento, con violaciones, con bandas callejeras, con ocupaciones y con narcotráfico. Viven en la inseguridad cultural, porque el multiculturalismo, que decían que era la panacea y la solución, solo ha provocado el auge del fundamentalismo islámico con imanes radicales, con intolerancia hacia mujeres y hacia homosexuales, y con formación de guetos. En algunos lugares de Europa, esto lo han visto antes que nosotros, y con mucha más claridad, estamos a tiempo de no llegar a esos límites de inseguridad. Y con una inseguridad social, porque las políticas de cohesión social e igualdad han quedado en jaque por la inmigración masiva e ilegal, que ha tenido como consecuencia también que las familias hayan perdido cada vez más poder adquisitivo. Nosotros no queremos ni la España del desasosiego, ni la España de los machetazos. Queremos una España tranquila, en seguridad y en orden. Queremos una España alegre, como en la que han vivido nuestros padres, sin velos, sin acoso, a nadie por su orientación sexual. Una España regida por leyes civiles y no por leyes religiosas. Y queremos que los responsables de haber terminado con nuestra inseguridad, con nuestra seguridad, con nuestro bienestar, paguen en las urnas más pronto que tarde y que recuperemos la soberanía, que no es otra cosa que la capacidad de decidir sobre nuestro futuro, sin que nadie nos diga desde fuera cuáles deben ser en España nuestras leyes o cómo debemos defender nuestras fronteras. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos